Buenas, continuamos con el ejemplo de armar a nuestro personaje. Procedemos a poner la lógica para soltar el arma y cambiar las animaciones del personaje según lleve el arma o no. Seleccionamos el objeto control arma. Voy a hacer que el personaje suelte o deje el arma creando un objeto arma en este empty control arma y mandando un mensaje de asunto dejar que permita a los otros objetos enterarse de este hecho. Maximizo por comodidad el editor lógico. Añado un sensor property de nombre Tengo para comprobar antes de nada que tengo el arma. Lo dejo en modo equal y elijo la propiedad Tengo. Como valor pongo 1. Colapso el sensor Tengo. Voy a usar la tecla D para dejar el arma. Añado un sensor Keyboard Le pongo por nombre tecla D Selecciono como tecla activa pulsando en la casilla blanca y pulsando la letra D Lo colapso. Añado un controlador AND Conecto los nuevos sensores a él. Hago algo parecido a cuando cogí el arma. Añado un actuador mensaje de nombre DEJAR. Lo dejo sin destinatarios. Le pongo por asunto DEJAR. Cuidado como lo he escrito. Lo colapso y lo uno al nuevo controlador. Otra vez tengo que actualizar la variable Tengo añadiendo un actuador property. Le pongo por nombre Ya no tengo. Elijo la propiedad Tengo y lo dejo en el modo por defecto de asignar. Pongo como valor 0. Colapso este sensor y lo uno al controlador. Voy a crear el arma. Añado un controlador Edit Object de nombre CreaArma. Elijo como objeto Arma y fijándome en los ejes de control Arma le hago que salga moviéndose en dirección I negativa. Pongo en velocidad lineal en I, menos 2 y modo local pulsando la L. Conecto este actuador al anterior controlador. Voy a conectar la salida del controlador también al actuador Sound para tener el mismo sonido de desalimentación cuando dejemos el arma. Ahora voy a actualizar los objetos, mi arma para que desaparezca y disparo para que se desactive. Minimizo el editor lógico y selecciono el objeto mi arma. Vuelvo a maximizar el editor lógico. Añado un sensor mensaje de nombre Dejado y sensible al asunto Dejar. Añado un actuador Visibility de nombre Invisible, donde simplemente desactivo Visible para que haga al objeto invisible. Conecto sensor y actuador. Minimizo el editor lógico. Selecciono ahora el objeto Disparo y voy a desactivarlo también al recibir el mensaje Dejar. Maximizo el editor lógico. Le añado un sensor mensaje exactamente igual al de antes, de nombre Dejado y sensible al asunto Dejar. Añado un actuador Property de nombre Desactivar en modo Asignar por defecto, utilizando la propiedad Activo y valor Falso para que ya no se pueda disparar. Conecto sensor y actuador. Vamos a probarlo. Pulso P. Me encamino de frente a coger el arma. Pulso C y el personaje la coge. Puedo disparar con Control como antes. Me alejo de ese punto, pulso D y cae el arma de la mano del personaje. Si puso Control, no dispara ya. Me acerco al cañón y al pulsar C lo vuelve a coger y puedo disparar otra vez. Escape. Me falta cambiar las animaciones del esqueleto según si tengo el arma en la mano o no. Selecciono el esqueleto y añado la selección Control Arma. Maximizo el editor lógico. Desactivo el link de los controladores para ver menos ladrillos. Tengo ya un buen lío. Me desplazo bajando hasta el actuador Action del esqueleto que se llama inactivo y selecciono otra vez la acción inactivo, la original cuando no tiene arma con el brazo al lado. Colapso ese actuador. Voy a hacer el control de acciones con un script. Es mucho más sencillo que repetir todos los actuadores Action con las tres nuevas animaciones. Este script, cuando cambie la variable tengo de Control Arma, va a poner en los tres actuadores inactivo andar y saltar la acción que corresponde al valor de tengo. Subo a los sensores de Control Arma y añado uno de tipo Property. Le pongo por nombre cambio. Le pongo tipo change cambiado. Y elijo la propiedad tengo. Voy al esqueleto ahora. Cuidado, es muy importante en qué objeto estoy para ver a qué elementos puedo acceder, a qué sensores, etc. Añado al esqueleto entonces un controlador Python. Conecto cambio al controlador Python. Este controlador lo tengo que conectar a los tres actuadores Action del esqueleto. Para que pueda acceder a ellos cómodamente. Desplazo la ventana. Hago zoom hacia afuera si es necesario para ver lo que necesito. Conecto el controlador Python, por ahora sin script, a los tres actuadores. Inactivo, andar y saltar. Cambio el tipo de ventana a editor de texto. Selecciono el texto inicial del script Lee Vida hasta la línea que da acceso a la escena actual, incluida. Pulso control-c para copiar el texto. Creo un nuevo fichero pulsando el signo más junto al nombre de la vida. Copio en él el texto. Le cambio el nombre por cambia acciones. Voy a acceder a los dos objetos que necesito, control-arma y el esqueleto. Esqueleto, pongo una variable, está simplemente en controlador.owner, el propietario de este controlador. Pongo una nueva variable control con el objeto control-arma. Será igual a escena.objects y entre corchetes y comillas dobles, control-arma. Cuidado, escrito exactamente igual que el nombre del objeto. El valor de tengo lo voy a coger de este objeto. Tengo es igual, lo almaceno en esta variable del mismo nombre, tomando, control-tengo entre corchetes y comillas dobles, escrito con minúsculas como la propiedad en el objeto. Tiene que ser exactamente igual. Recordad que siempre se puede mirar la consola de Python para ver qué errores hemos cometido. Ahora viene la decisión que hago respecto a la variable de tengo. If tengo igual o igual a cero dos puntos retorno de carro, situación en que no tengo el arma. Tengo que cambiar las acciones de los tres actuadores action. Actuadores y entre corchetes y comillas dobles, el nombre del primer actuador inactivo. Punto action, así de sencillo es acceder a la acción del actuador, igual a inactivo entre comillas dobles, el nombre de la acción a poner, exactamente igual escrito. Luego, actuadores, entre corchetes y comillas dobles, andar, punto action, igual a andar, entre comillas, también escrito exactamente igual que en el nombre del actuador. Finalmente, actuadores, entre corchetes y comillas dobles, saltar, punto action, igual a saltar, entre comillas dobles. Desplazo hacia adentro, pulsando mayúsculas y el tabulador, y escribo else dos puntos, retorno de carro. Ahora es la situación en que sí tengo el arma. Copio las tres líneas, las selecciono, pulso control más C, pongo el cursor abajo y pulso control más V. Ahora simplemente añado al nombre de cada acción, M mayúscula y D mayúscula, que son los nombres de la versión de las animaciones, con el brazo derecho hacia adelante. Cambio otra vez al editor lógico y, en el controlador Python, elijo este script, cambia acciones. Minimizo y voy a la ventana 3D para probarlo, P. El personaje inactivo, andando y saltando, tiene las animaciones originales. Voy hacia el arma y la cojo pulsando C. Ahora, cambio a las otras tres, cuando está inactivo, como ahora, andando o saltando y tiene el arma en ristro en las tres. Escape. Guardo el fichero como minijuego05p3.blend incrementando la versión. Seguimos en la siguiente parte, mejorando la gestión del arma y el proyectil y actualizando el personaje en el segundo nivel. Gracias.